3 y medio es la inflación. Este fue un día muy esperado, había que perforar ese número que estaba cristalizado en 4. Hacía muchísimos meses que la Argentina no tenía una inflación menor a 4 y este gobierno sencillamente nunca. Pero lo que es más importante es, hacía 4 meses que el gobierno intentaba una inflación menor a 4 y no lo conseguía. Nada está ganado con esta inflación de 3 y medio. Nada está absolutamente ganado. Pero hay algo del contrato electoral no escrito que se cumple. Una partecita chiquita que es la siguiente. El gobierno dice la obsesión del equilibrio fiscal, del orden fiscal, redunda en baja de la inflación. Si dejamos de emitir, si bajamos el gasto, se va a producir una baja de la inflación y acá viene la parte que es más compleja. Y vos vas a recuperar parte de tu poder adquisitivo. Las cosas van a suavizar el alza de precios, los productos van a empezar a suavizar el alza y vos, esto es la teoría que el gobierno postula, vas a llegar mejor a fin de mes. ¿Está pasando eso? Parcialmente. Para algunos sectores sí, para otros ese bienestar no está llegando. Pero esperen un poquito. Esto es importante. Hay algo del contrato electoral no escrito que es ¿para qué te contraté? Pueden decir el votante de mi ley. Básicamente para que bajes la inflación porque veníamos de un Sergio Massa en el Ministerio de Economía y Alberto Fernández, ambos esponsoreados, escudería de Cristina Fernández, que básicamente hacían que vos salieras a comprar, si querés dos shampoos, dame otro microondas, después veo si lo puedo revender en alguna página en internet, me saco los pesos de encima, voy al supermercado y los precios se mueven todo el tiempo. Eso era pre-hiper. Estuvimos ahí, en ese sentido, mucho mejor. ¿Qué es lo bueno también? La inflación núcleo bajó, incluso es menor a 3,5 y básicamente está constituida de alimentos, bebidas, eso que es inelástico. Inelástico que quiere decir que vos podés dejar de ir al cine, no podés dejar de comprar alimentos. O tristemente sí y caer bajo la línea de la pobreza. Vean esto, Toto Caputo celebra, septiembre registró la inflación más baja desde noviembre de 2021, un proceso de desinflación continúa y el rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria no cambiará. Esta es la parte luminosa de este equilibrio fiscal. Después tiene una parte que es un signo de interrogación. Yo te decía ayer, el frente fiscal y el frente social. Esto tiene que redundar en un rebote de la economía. En algunas actividades eso puede verse, pero en un montón de otras todavía no. El poder adquisitivo recuperado todavía no llegó. Y entonces a la inflación que concretamente está bajando aparece otro fenómeno que es el de la recesión. Y la pregunta es, ¿cuándo va a dominarse la recesión? ¿Cuándo va a empezar a ceder? ¿Cuándo habrá una reactivación? Y la pregunta, ¿el gobierno va a flexibilizar un poco este ajuste fiscal para el año que viene que es electoral? Esto queda en el aire. Déjenme cambiar de pantalla. Reapareció Cristina con un aparato, un dispositivo, ustedes lo conocen, se llama peronómetro. ¿Conocen el peronómetro? Es un aparatito que mide, vos te lo conectás acá, la doctora viene y dice, ¿cuánto peronismo tenés en sangre y si es bueno o malo en análisis? Ese peronómetro lo aplicó hoy Cristina en forma de una carta en Twitter, condenando muy drásticamente a aquellos gobernadores que maniobraron, según Cristina, para blindarle con sus legisladores el veto a mi ley. Te lo acorto. ¿Qué jugaron para mi ley? Mirá lo que dice Cristina, el veto y el voto. Ayer de los 99 diputados y diputadas que conforman el bloque de Unión por la Patria, 98 cumplieron con el mandato del voto, sin embargo el voto contra la universidad. Bien. Y los condena, los señala con el peronómetro. ¿Qué clase de peronistas son ustedes? Y fíjense, esta realidad que ya es inocultable nos obliga hoy más que nunca a endere... Esto es interesante. Cristina se queda a vivir en un párrafo y lo repite todas las semanas. Hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes. Bueno, le pega por supuesto al gobierno de mi ley, pero la señora que armó el peronismo los últimos 20 años dice ahora que el peronismo se torció y se desordenó. En este mismo momento está Alberto Fernández puesto por la señora catadora de gobiernos peronistas que se tuercen. Alberto Fernández está siendo juzgado por violencia de género, puesto por ella. Martín Insaurralde está puesto por ella en 2013 como candidato y jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires que maneja su delfín Axel Kicillof, recontra puesto Insaurralde por Cristina, por ejemplo, para que tenga una idea, investigado por lavado de enriquecimiento. Cristina ahora tiene, dice el peronómetro y ella va a decir cuál es la nueva versión del peronismo que viene. Y acá yo me acuerdo de una frase de Ayrton Senna que en esta era con la pinto volvió a decirse que es, Senna decía, si alguien ve un hueco y no va por él, no puede ser piloto. Si hay un hueco y no vas por él, entonces no sos piloto de Fórmula 1. Traslademos esto a la política. Cristina ve, mal que les pese y mal que les duela a todos los que no la quieren, ve el hueco y se está mandando otra vez. No es culpa de Cristina si nadie, si no hay ninguno que tenga agallas de piloto en el peronismo y quiere ocupar ese hueco. Cristina está luchando por la centralidad, por su propia supervivencia. Tiene la influencia de un peronismo que es un continente derretido como un casquete polar mucho más chiquitito, pero que es la primera minoría de la oposición. ¿Y saben quién manda ahí? Cristina Fernández de Kirchner. Esto es todo ganancia para el gobierno de Milley, que si hablamos de pilotos, si Milley mete el espejo retrovisor y ve que Cristina viene atrás, muestra la escena y dicen, si no soy yo, miren quién va a ser. Salvo este elemento que después va a desarrollar Jessica a vos y es. Hoy apareció, formalizándose, yo soy un retador. Quintela, el gobernador de La Rioja, dice que va al mano a mano con Cristina por la presidencia del PJ y que no va a arrugar. ¿Es realmente un retador? ¿Hay alguien que ve el hueco y acelera o es un mero sparring? En esta pregunta es la Argentina política que viene. Acompáñame, por favor.